Televisa presenta Un argumento original de Yolanda Vargas Dulce Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como desangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo Por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amar Y que no me basta todo el tiempo ¡Vamos!